¿Qué cuadra es esta? ¿Está listo el caballo? ¡Vamos! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Su historia muy peculiar les voy a relatar y así es como empieza Vamos a amarrarlo En el traque las apuestas iban con el Rolex y hasta daban blanco El 40 demostrando coraje y agallas los dejó blanqueados El alemán su jinete lo dice sonriente con este clacamo Campeonato Oscar mayo siguió arremangando respeto ganando Otra ocasión contra el rojo en las puras riendas dejó boqueteado Ni le enseñaron la cuarta y con tranquilidad el primero ganando Billetes verde su dueño muchos ha ganado también arriesgado Daniel su hermano está puesto y con el 40 nunca se ha rajado Saludos al compa Cristiana